¿Cómo estás colombiana? ¿Cómo está mi nano pototo? ¿Estás extrañando a Daniela? ¿Y a Gabriela? Cuéntame, ¿extrañas a Gabriela? ¿Y qué pan come mi gato? Mi gato come coma pan. Mírenlo, allá está. Ese es el gato que come coma pan. El mejor pan, ¿cierto? Óyeme. ¿Te gusta el coma pan? ¿Comes coma pan? Dime. ¿Comes coma pan? Ay, no lo niegues, gato. ¿Te gusta el coma pan? ¿Te gusta el coma pan? Un gato que come coma pan le tiene que gustar coma pan, ¿o no? Óyeme, contéstame. ¿Por qué no? ¿Estás serio hoy? No, entonces, ¿por qué estás tan circunspecto? ¿Nos vamos? ¿A pasear? ¿Sí? ¿Como el amarillo que se escapó? ¿Sí? Bueno. Dígale adiós al público. ¿Qué va a ver este video? ¿Qué va a ver este video? Bueno. Diga chao. Diles chao. Gracias por la atención. Coman coma pan. Dígale adiós al público.